Gente en este vídeo vamos a hablar de cómo está ahora mismo el inminente fichaje de Depay por el Barcelona vamos a hablar de lo último de Leo Messi y que se cuece en Madrid tras el adiós de Sergio Ramos vamos a ello ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la última sesión del Barça con Memphis Depay es cuestión de días que el Barça anuncie el fichaje del holandés de forma oficial el delantero de la selección de Holanda dejará el Olympique de Lyon con quien termina contrato el 30 de junio para unirse a las filas del conjunto barcelonista los culés llevan varios meses persiguiendo su fichaje y por fin están muy cerca de concretar esta llegada que reforzará la delantera del equipo azulgrana pero terminar de finiquitar el fichaje del neerlandés no está siendo fácil ya que la duración del contrato que pide el atacante no es la más habitual en estos casos a sus 27 años lo normal sería que el ex del Manchester United firmase al menos por 3 o 4 campañas sin embargo en mundo deportivo aseguran que el de Mordek quiere firmar un contrato algo más corto hasta 2023 Depay no quiere tener ataduras con el Barça porque es plenamente consciente de que el futuro de Ronald Koeman que es su principal valedor aún está en el aire el entrenador de Zandan seguirá con seguridad hasta 2022 y es por eso por lo que su compatriota quiere jugar en el Camp Nou no obstante si los culés no ganan nada o no rinden como se espera de ellos es posible que Laporta prescinda de él dentro de un año Memphis ha dejado claro que quiere jugar en el Barça para coincidir con su ex entrenador en Holanda dijo lo siguiente todo el mundo sabe que llevo un tiempo negociando con el Barcelona quiero jugar con Ronald Koeman ahora toca esperar pero pronto habrá noticias comentó esta semana por esta razón el delantero quiere tener la opción de marcharse del conjunto blaugrana si el míster acaba siendo despedido en 2022 o 2023 en el Barça sabían que tenían que hacer algún tipo de concesión con él ya que ha renunciado a bastante dinero para jugar en la ciudad condal la Juventus de Turín le daba un sueldo muy superior pero prefirió jugar a las órdenes de Koeman en el Camp Nou por ello y porque es un fichaje a coste cero en el club han decidido concederle el deseo de firmar solo por dos años a expensas de lo que pase con Koeman además Depay prefiere poder renegociar las condiciones de su actual contrato dentro de uno o dos años en caso de que rinda bien y triunfe como blaugrana ahora mismo su salario es muy ajustado debido a las necesidades económicas del Barça pero en 2023 cuando tenga que renovar es muy probable que la entidad esté más saneada y pueda pagarle un sueldo que se ajuste más a su calidad y a su rendimiento por tanto chicos poco habitual en un fichaje pero el contrato será hasta 2023 vamos ahora a hablar chicos del Kun Agüero el presidente del Barça Joan Laporta presentó este martes 15 de junio la camiseta del cuadro azulgrana para la próxima temporada todo iba bien hasta que muchos notaron que no se exhibieron fotografías del jugador argentino Leo Messi luciendo la nueva equipación con quien continúan las negociaciones para su renovación además al candelero se sumó un vídeo que fue publicado por la propia entidad culé en el cual se muestra al también argentino Sergio Kun Agüero con la renovada piel del equipo una situación que despertó alarmas en todo el barcelonismo de acuerdo a la explicación que han dado fuentes vinculadas al club el delantero argentino se puso la nueva equipación durante su presentación como culé el pasado 31 de mayo pero mantuvieron en secreto las imágenes hasta que se desveló el nuevo diseño no fue hasta ese momento que se decidió publicar el mencionado vídeo en las redes sociales oficiales del Barcelona en el caso de Leo Messi el periodista Fernando Polo explicó que la sesión de fotografías de las nuevas equipaciones se realizó el 19 de marzo indicó que los miembros del departamento de marketing citaron previamente a todos los jugadores del primer equipo a través de sus representantes legales algo que también hicieron con el argentino pero este no acudió dado que para esa fecha no reposaba en su mesa una oferta para su renovación con el cuadro culé ante los rumores que apuntaban que Leo había decidido no renovar con el Barça el mencionado periodista dijo lo siguiente él no tenía del todo claro si iba a seguir o no y evidentemente no era cuestión de hacerse fotos con una camiseta que en todo caso luciría más allá del 30 de junio fecha del final de su contrato tampoco era cuestión lógicamente de dejar unas fotos con la camiseta del Barça 21-22 si existía la posibilidad de luego acabar en otro club cabe recordar que tanto Messi como Agüero están concentrados con la selección argentina para disputar la Copa América y ambos podrían ser titulares en el próximo partido ante Uruguay luego de que en el estreno en la competición continental los albicelestes no pasaron del empate a uno ante la selección de Chile que también supo resistir a los embates de los dirigidos por Lionel Scaloni en el compromiso disputado hace una semana pero por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 vamos a hablar ahora chicos del adiós de Sergio Ramos con dos noticias la primera sus intenciones de futuro ante el hipotético interés del Barcelona por ficharlo Sergio Ramos jamás vestirá una camiseta del Barcelona al menos es lo que dijo en la rueda de prensa de su despedida del Real Madrid en la que le preguntaron si es cierto aquello de que los azulgranas le tantearon su respuesta contundente entre otras declaraciones jugosas como su claridad a la hora de decir que quiere volver a la selección dijo lo siguiente irme al Barça es un no rotundo como el Bernabéu de grande nunca veréis a Sergio Ramos con la camiseta del Barcelona podéis estar tranquilos afirmó Ramos viendo la utópica operación desde un punto de vista meramente deportivo sería un aporte crucial y a coste cero para los de Koeman pero no sucederá dijo lo siguiente no hemos pensado en ningún momento nada con ningún equipo desde enero que entró en el mercado ha habido alguna que otra llamada pero nunca hemos tenido en mente salir del Real Madrid a partir de ahora buscaremos una nueva opción para mí explicó además sobre cuál podría ser su nuevo destino otro equipo que ha sonado mucho para cogerle es el Sevilla donde comenzó su carrera y brilló tanto como para dar el gran salto al Real Madrid dijo lo siguiente es mi segundo club pero a día de hoy no contemplo esa opción igual que ellos tampoco explicó queda descartado pues su regreso al Ramón Sánchez Pijuan y también un hipotético fichaje por el FC Barcelona y es que ha habido muchas reacciones en el mundo del fútbol a este adiós de Sergio Ramos tras 16 años en el Real Madrid incluso ha habido gente llorando como es el caso de Tomás Roncero la marcha de Sergio Ramos del Madrid afectado a la afición blanca el capitán dice adiós para buscar nuevos retos como decimos tras 16 temporadas en el equipo y los más aficionados han llorado incluso su salida tal es el caso de Tomás Roncero que ayer en el chiringuito no pudo reprimir las lágrimas cuando le dedicó un speech al jugador el tertuliano del programa de Mega definió la noticia como el momento más duro en muchos meses dijo lo siguiente hay que querer siempre a los que nos han ayudado a ser más felices y Sergio nos ha dado una felicidad eterna desde Lisboa creo que hay madridistas que eso no lo valoran expresó Roncero cuando la cámara se dirigió a él mientras el resto del equipo guardaba silencio Roncero resaltó el gol de Ramos en la final de la Champions de 2014 y dijo fue el gol de la liberación de la reivindicación del ADN del Madrid de no rendirse hasta el último segundo dijo de manera muy sentida al recordar también como lo celebró junto a su hijo agregando lo siguiente y ahí 30.000 madridistas en las gradas y millones y millones en España y el resto del mundo se abrazaron como yo abrazado a mi hijo a Marcos que tenía 11 añitos el pobre mío se me abrazó y me dijo papá por fin la décima por fin la décima porque al pobre en el colegio le habían dado caña toda la semana entre los del Atleti y los del Barça cosa lógica porque habíamos perdido la liga la semana anterior que la ganó el Atlético y el Barça lógicamente deseaba que la perdiera el Madrid como consuelo y le dejó un sentido mensaje a Ramos diciéndole nos cambiaste la vida para bien a mí por lo menos nos ayudaste a mucha gente a ser un poco más felices porque sabemos que siendo del Madrid uno siempre es feliz porque somos del club más grande de todos los tiempos y lo vamos a seguir siendo pero yo me niego a dejar de olvidar ese legado Ramos dijo es una leyenda pero con letras grandes y aseguró lo siguiente yo te querré toda la vida Sergio siempre estarás en mi corazón por tanto este es el mensaje de un roncero que lloró el día de la despedida de Ramos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!